Templo Fútbol Club es una escuela de fútbol de Barranca Bermeja que fomenta la práctica de esta disciplina y valores importantes para el fortalecimiento del ser humano. Actualmente, el equipo cuenta con ocho categorías en las que participan niños desde los tres años hasta los 17 años de edad. Club tiene aproximadamente hace ocho años lo creamos, es un club de familia donde participan mis hijos, participa mi esposa y en este momento estamos manejando alrededor de siete profesores, estamos manejando ocho categorías, entrenamos con niños desde los tres añitos, hay niños que han llegado a dos años y medio con buenas condiciones o con ideas y de una vez en carrilas por el tema del fútbol. El entrenador del club de fútbol, César Chacón, comentó la importancia de la formación de cada uno de los participantes, pues asegura que inculcar al deportista valores fortalece la calidad humana. Un grupo donde valoramos mucho el tema familiar y el tema de valores con los niños y hacemos algo muy espectacular que se llaman las escuelas de padres, las estamos retomando donde se invita a los papás y a los niños a participar para que hablemos de los temas que tienen que ver desde la casa y la formación también en la parte del fútbol, en la formación del niño como persona, como alguien de bien a futuro en la sociedad. De igual manera, dio a conocer nombres de los deportistas más destacados que se encuentran desempeñándose en ligas regionales, departamentales y nacionales. Las expectativas del club, pues en estos momentos tenemos unos jugadores, digamos ya probando para canteras profesionales, tenemos un jugador ya en Envigado, de 16 años, tenemos otro jugador que en estos momentos está haciendo un proceso para Patriotas Fútbol Club, otro que está en proceso para Bogotá Fútbol Club, que son equipos de segunda división, somos de los poquitos clubes y no estoy mal, de pronto es el único en Barranca que tiene empresario propio y tenemos una serie de filiales. Es de resaltar que los entrenamientos del club se llevan a cabo todos los días en horarios y escenarios diferentes. Entrenamos toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos varias sedes, aquí en esta cancha que estamos en ese momento en la Cotraeco, entrenamos los martes y los jueves en la mañana, 8 y media a 10, en las tardes estamos entrenando en las canchas La Esperanza, con categorías pequeñas los lunes, miércoles y viernes, entrenamos también en la cancha primero de mayo los martes y los jueves, entrenamos en la floresta los lunes y los miércoles, tenemos diferentes horarios mañana, tarde y noche para darle facilidad y posibilidad a todos los niños que participen. Templo Fútbol Club y su entrenador extienden invitación a todos los niños, adolescentes y jóvenes para que se vinculen al equipo y participen de estos seccionarios con el fin de seguir formando deportistas que representen al distrito.